Bueno, ¿qué error cometo cuando mido algo? Vamos a hablar del error. ¿Por qué se cometen errores en las medidas? Siempre que yo mida algo voy a cometer un error. Siempre. Es imposible no cometer errores al medir algo. Por ejemplo, si yo mido una oruga. Si yo mido una oruga y la mido con un metro que solo tiene centímetros. Yo puedo decir que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Pero siempre, siempre, siempre voy a cometer un error. Pero el error, si la medida está en centímetros, va a ser como mucho de medio centímetro. ¿Medio centímetro de aquí o medio centímetro de aquí? Porque si mide esto, ¿qué digo que mide? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros? ¿O digo que mide 7 centímetros? Porque está en medio. Pues si mide 6 centímetros y medio, como mucho voy a cometer un error de medio centímetro. Si digo que mide 6 centímetros, por defecto medio centímetro. Y si digo que mide 7, por exceso medio centímetro. Vamos a suponer que la oruga esta mide valor real. Mide 6,75 centímetros. Porque yo la medí y mide eso. Pero la mido con la regla. Y el valor medido. Aquí ponen valor aproximado. Digo yo que es 7 centímetros. ¿Qué error estoy cometiendo? Bueno, pues el error que estoy cometiendo se llama error absoluto. Y siempre es el valor real menos el valor aproximado. Valor real, 6,75. Valor aproximado, 7. El valor absoluto es quitarle el signo al número. Esto sería menos 0,25. Cuyo valor absoluto es 0,25. Pues ese es el error que estoy cometiendo. Ahora, hay otra medida que se llama error relativo. El error relativo es el error absoluto partido el valor real. Y me da una medida de cuán buena es la medición. Cuanto menor sea el error relativo, mejor es la medición. Esto sirve para comparar dos medidas de dos cosas distintas. Por ejemplo, una abruga y un campo de fútbol. Valor real, 6,75. Pues 0,25 entre 6,75 es 0,03. O 0,037. Muchas veces el error se mide en porcentaje. Que solo es multiplicar por 100 el número. Aquí habré cometido un error del 3,7%. La bomba es el terror reporting, están enatuas delから 저究竜.